y ganó con justicia a Bois, respetando un plan de trabajo, te escuchamos Ramiro. Gracias Vicente, Leao, que sensaciones, obviamente no son las mejores, pero que piensas de lo que sucedió hoy día a Leao? No sé, creo que está clarísimo que es parte de nosotros, no los jugadores, somos los que decidimos en el campo de juego, somos los que erramos pases muy fáciles de dar, somos los que no decidimos en una jugada, entonces creo que pasa por nosotros, no creo, estoy seguro que pasa por nosotros. Lo que sucede también es que estamos jugando una sensación muy complicada, que poco estamos acostumbrados a jugar y es difícil, pero no hay ninguna duda de que somos los únicos responsables y somos los únicos que podemos sacar esto adelante, no hay otra circunstancia que pueda surgir en este momento que nos pueda aliviar estas sensaciones que tenemos. ¿En qué hay que mejorar, que quieren y no se puede? Decisiones, no, tener unos bien grandes, bien puestos, porque yo creo que pasa por ahí, si tenemos que cagarla, tenemos que cagarla con una ostra bien grande y no tener miedo de cometer errores, porque eso es lo que yo siento, que tenemos miedo, si tenemos que fallar, fallamos, no hay que morir de pie siempre, y eso involucra a todos nosotros los jugadores, porque ya han pasado técnicos y somos nosotros los jugadores, o sea, no hay que ser mediocre y decir, no, esto pasó porque el otro sucedió esto, no, somos nosotros y yo estoy seguro que vamos a tener también toda la fortaleza para sacar esto adelante, no, está bastante complicado, pero para sacar esto adelante, porque así como nos metimos, tenemos que ser hombres para sacar esta situación y esta posición tan incómoda, no. Listo, Leao, muy amable. Gracias a Leao Utrón, el arquero de Alianza Lima.